¿Cómo responder un examen dentro de Brightspace? Lo primero que tenemos que hacer es revisar si está disponible dentro de contenido en algún módulo. Por ejemplo, aquí lo tengo en cuestionarios. O bien, podemos ingresar a evaluación, cuestionarios y encontraremos el listado. En esta ocasión lo voy a hacer desde contenido y lo único que tenemos que hacer es dar clic en el nombre del mismo y es muy importante revisar la descripción así como los detalles del cuestionario. Si el examen tiene tiempo establecido, una vez que nosotros lleguemos a ese tiempo, lo que va a pasar es que Brightspace se va a cerrar y va a mandar mi examen de manera automática, sin importar en el número de pregunta que me haya quedado. Este tiempo empieza a correr a partir de que damos iniciar cuestionario. Me despliega la o las preguntas, respondemos, y al final es muy importante dar clic en enviar cuestionario. Reiteramos, sí enviar cuestionario. Y al final me debe aparecer la pantalla con la confirmación de que mi envío fue recibido por parte de mi profesor y en muchas ocasiones podré consultar mi calificación final. Una vez que hayamos revisado esto, damos listo y de esta manera podemos responder un cuestionario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!